Una mujer conducía su auto por la autopista Buenos Aires-La Plata. A la altura de Quilmes, en un momento recibe un impacto muy fuerte en el parabrisas. Era una gran piedra arrojada por delincuentes con el objetivo de asaltarla cuando detuviera su automóvil. Un equipo de Telenueve estuvo en la autopista Buenos Aires-La Plata para ver cómo trabajan allí los delincuentes, cómo consiguen las piedras que arrojan hacia los autos para luego asaltarlos. Ellos se esconden detrás de los árboles o se muestran al costado de la ruta sin temores. Atacan con piedras grandes, chicas, bulones, gomeras u armas de aire comprimido. Lo hacen en la oscuridad de la noche o a la luz del día. Los árboles, generalmente son menores, que suelen ser letales. Todo, con un solo objetivo. Robar. Ellas, las piedras sueltas, forman parte del estado del camino y a la par de los delincuentes rompen parabrisas y lunetas. Destrozan miedos. Ya sea por el delito o por la falta de mantenimiento adecuado, la autopista Buenos Aires-La Plata se ha convertido en una trampa difícil de evitar. Vino bajando acá en la autopista, acá en la bajada, según dicen los pasajeros, había un nene de ocho años con un grupito más. Y bueno, justo tiraron un gomerazo, sacaron una piedra tipo de agua. Y bueno, me agaché, se continuó la marcha, obviamente, traté de enderezar el auto, porque imagínense que venía gente delante, gente atrás. Así que, bueno, podía haber sido realmente una tragedia. Las víctimas son de todos los días. Los testimonios parecen repetirse. Es que son pocos los conductores que nunca en distintos tramos de la autopista han sido atacados. El tránsito intenso, la banquina amplia y la facilidad para moverse son aspectos fundamentales que tienen los delincuentes para llevar a cabo su objetivo en esa zona. Kilómetro 19 y medio, a pocos metros de lo que es la salida a Quilmes. Aquí, según denuncia la última persona que fue agredida, le tiraron una piedra. En este lugar, ustedes como pueden ver, hay piedras grandes. Aquí tienen una. Observen. Una piedra de este tamaño fue que le tiraron, como lo veían al principio de la nota. Están distribuidas sobre el césped, en donde se pueden encontrar otras piedras. Por ejemplo, esta. Son pedazos de cemento que impactan en la luneta, que impactan en el parabrisa y lo destrozan por completo. Así agreden. Lo hacen escondidos en cualquiera de estos lugares, sobre la autopista. Y muchas veces también, no solo con piedra, sino también con aire comprimido. Hay denuncias de personas que han recibido disparos de aire comprimido y que también han provocado que uno que va manejando sufra el impacto. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos pasa algo así, cuando nos destrozan el parabrisa, cuando sentimos el impacto de la piedra en el vehículo, en cualquier parte? Tratar de no frenar. Tratar de seguir avanzando hasta un lugar seguro, que puede ser uno de los peajes. Allí si paramos y observamos qué fue lo que pasó, si todos están bien y si podemos seguir adelante. No parar en el lugar o a metros, porque allí nos están esperando para robar. Veniendo del capital, a la altura del kilómetro 20, más o menos, que es la zona de Quilmes, le digo a la novia de mi hijo, mirá qué pena, cómo había nenitos, viste, descalzos. Bueno, uno, qué sé yo, solidarizándose con esa situación. No termino de decir eso, que a los dos minutos fue un impacto que realmente yo la piedra no la vi. Así, atiné, la novia de mi hijo cerró los ojos, o sea que yo me agacho y me pasa por el parabrisa y cae la piedra en el asiento trasero. Los tramos más peligrosos, en donde hay más delitos, en la autopista Buenos Aires-La Plata, son el que abarca desde el kilómetro 8 al 11 en la zona de Dock Sur, el que va desde el kilómetro 17 al 20, entre la bajada de Bernal y Quilmes, y el kilómetro 48, llegando a la ciudad de La Plata. Hasta la gente que vive ahí atrás, bueno, me ha pegado la brisa. ¿En el parabrisa? ¿Te rompieron el parabrisa? No me llegaron a golpear, pero pegaron en la puerta. ¿En la puerta? Sí. ¿Y era qué, aproximadamente kilómetro, te acordás? Esta, acá. Esta, acá, este tramo del kilómetro 20, 17. Este tramo, este tramo. Así que, bueno, la condición era que pare, pero si parás, sabés lo que pasa. Otro problema que se suma al delito y el cual también tiene a muchos conductores como damnificado. Es el del pedregullo, que se ve al costado del camino. Y el de las piedras, que están sobre la autopista. Aquí, en el kilómetro 17, es donde comienza una de las partes más complicadas de la autopista Buenos Aires, La Plata. Por dos factores. El primero, lo que mostrábamos nosotros y lo que sucede es con las piedras que tiran desde afuera para intentar robar al automovilista, aquel que va en su camioneta, aquel que se dirige en un micro también, en donde tiran de estos costados. Como pueden ver, todo tapado, muchos árboles, donde uno no los logra apreciar dónde están, pero suelen estar escondidos allí, entre los árboles, entre algo de la basura que se ve también. Pero, ¿por qué decimos que es complicada también esta zona? Por las otras piedras, que son las del pedregullo, que ustedes están viendo en este momento. Cuando la autopista está muy cargada, los autos suelen sobrepasar por la derecha y suelen hacerlo por ese lado. Allí es donde levantan piedras que terminan siendo como proyectiles. Han recibido piedras, de costo de la llave de la villa, que están sobre la ruta prácticamente. Sí, sobre la autopista, sobre el parabrisas. Parabrisas, donde pegue primero. ¿Y han parado o qué han hecho ellos? ¿Cuál ha sido la reacción? La mayoría paró cerca de la estación de servicio, o los que pararon antes dicen que lo han robado. Esperan que los desprevenidos frenen para robarle. Con sus proyectiles no solo provocan daños materiales, sino que el impacto también genera accidentes. Se los ve siempre merodeando la zona. Encuentran recovecos en donde poder esconderse y escapar. Autopista Buenos Aires-La Plata, ya sea por el delito o por el mal estado, es una trampa. Usted, ahora, ya lo sabe. Usted, ahora, ya lo sabe.